Radio Morón, Podcast. Radio Morón está donde están sus oyentes. En la FM, en los altavoces inteligentes y en este podcast. Hazte patrocinador de nuestros contenidos. Hoy por hoy Morón, Juan Maidalgo. 7 y 20 de la mañana, saludos, señoras y señores, buenos días. Es jueves 23 de febrero, tiempo para la información local en Radio Morón. Desde ahora y hasta las 7 y media. El Sindicato de Sanidad de Comisiones Obreras de Sevilla ha emitido un comunicado avisando del peligro de cierre del servicio de urgencias de Morón por falta de personal. Este sindicato critica la política de recursos humanos de la dirección del Hospital de Balmé, de la que dependen las urgencias de nuestra ciudad, porque está poniendo en riesgo el funcionamiento de un centro que da servicio a más de 27.000 habitantes. Según consta en el comunicado de Comisiones Obreras, mientras la dirección de Balmé oferta a los profesionales de medicina contratos temporales de dos meses en Morón, ofrece interinidad de vacantes de tres años de duración a los trabajadores que quieran irse al hospital o centro de salud de Lebrija. El Sindicato Provincial de Sanidad de Comisiones Obreras exige a la dirección de Balmé que modifique de inmediato su actuación con respecto al servicio de urgencias de Morón, que oferta a los profesionales de medicina a contratos de larga duración y hace un llamamiento a los vecinos, a la representación política y a las asociaciones de la localidad a movilizarse activamente para evitar la destrucción de la cobertura sanitaria en Morón. Escuchamos a Isidoro Ignacio Albarreal. Comisión Obrera viene a denunciar la actuación que está teniendo la gerencia del Hospital de Balmé porque ofrece unos contratos con unas condiciones muy malas a los médicos que vienen a trabajar aquí, a las urgencias de Morón, y está habiendo verdaderos problemas para cubrir la asistencia médica de profesionales de la medicina en las urgencias de Morón. Eso ya llevó en su día a que se cerraran las urgencias de Lebrija, ese comportamiento de la gerencia del Balmé, en general de las instituciones sanitarias de la Junta de Andalucía. Y ellos denuncian que esto puede llevar al cierre de las urgencias de Morón de la Frontera. Desde luego, ya le está faltando tiempo a lo que es el equipo de gobierno de Morón y a todos los partidos, nosotros estamos haciendo esta declaración en este momento, para decirle claramente a la Junta de Andalucía que no puede haber otra vez un trato de esta forma a la sanidad de Morón, un maltrato a la sanidad de Morón y que desde luego no puede haber este riesgo de que se tengan que cerrar las urgencias de Morón porque no haya médicos para atenderla. Ayer se inauguró en la Casa de la Cultura la decimoquinta exposición de fotografía cofrade La Caja de Luz, una muestra que recoge 27 instantáneas cofrades realizadas por fotógrafos de toda la comarca. La exposición estará abierta al público hasta el día 15 de marzo y podrán visitarla de lunes a viernes de 9 a 2 en horario de mañana y de 4 a 9 en horario de tarde. Se trata de una propuesta cultural organizada por la Asociación de Fotografía de la Campiña Sevillana La Caja de Luz y el Ayuntamiento de Morón. La delegada de Cultura, Rosy Andújar, fue la encargada de presentar la exposición. Presentamos una nueva exposición en la Casa de la Cultura, concretamente una exposición de fotografías cofrades que viene de la mano de la Asociación Caja de Luz. Hemos organizado diferentes proyectos con esta entidad que además está representada por fotógrafos de nuestra localidad y me acompaña Óscar y Carlos a los que siempre le agradecemos que participen en esta programación que desarrollamos en la Casa de la Cultura y en el proyecto cultural de esta delegación. La exposición cuenta con obras de tres fotógrafos de Morón, Carlos Romero, Juan Maguardado y Óscar González al que escuchamos a continuación. Aquí como podrán comprobar los asistentes a la exposición verán que hay fotos de, como ha dicho ella, fotógrafos locales pero también habrá de Aral, de Marchena, de Paradas, de Utrera, ¿cuál me queda por ahí? Coronil, Montellano, o sea que va a haber una representación de varias localidades con lo cual le da una mayor vistosidad a la exposición en sí teniendo en cuenta que es un elemento común para todas las fotografías que sea exposición cofrade, es decir, detalles o aspectos propios de cada localidad y desde la perspectiva de cada autor y cada fotógrafo. Ayer les presentamos los que serán nombrados hijos predilectos de Morón el 28 de febrero y hoy nos detenemos en la categoría Medallas de la Ciudad Ana Pérez y la Orquesta Montana Ana Pérez es todo corazón mujer todoterreno que ha salido siempre adelante con una sonrisa en los labios colabora y se implica allá donde necesitan su ayuda actualmente es la presidenta de La Semilla y precisamente por la labor que ha desempeñado desde el inicio de esta asociación que tiene más de 30 años el Ayuntamiento de Morón le concede este año la Medalla de la Ciudad hemos hablado con ella Pues la verdad que yo me sentía como que yo no me la merecía pero me doy cuenta que por qué no y cuando veo a mis hijos tan ilusionados me veo yo con esta ilusión porque yo estoy ilusionada porque tengo la no sé si es virtud que yo cuando hablo hablo, hablo, hablo al final digo me quiero y como me quiero pues quiero a todos los demás y entonces yo veo a mi gente muy felices muy contentos y con muchas ganas de verme allí y de felicitarme y de luego nos vamos a ir a almorzar y estaremos un ratito con toda mi familia que viene de fuera y demás así es que yo creo que va a ser un día muy, 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 muy bonito y para recordar los poquillos que me queden por otra parte la orquesta montana también va a recibir la medalla de la ciudad con las canciones de la época y los grandes éxitos de siempre hicieron bailar a varias generaciones de moroneros no había feria sin la orquesta montana que además mantenían el tipo en el escenario hasta bien entrada a la madrugada cuando ya el resto de casetas estaban cerradas durante muchos años nuestra compañera Ana Mari Gutiérrez fue vocalista de la desaparecida orquesta montana pues la verdad que una gran satisfacción bastante emotiva porque es que yo la verdad que llevo ya mucho tiempo diciendo por mis compañeros más que por mí que es un reconocimiento porque ellos eran grandes músicos de la banda municipal y entonces pues Dios mío que no se le a la orquesta no se le reconoce nunca nada digo bueno pero nunca es tarde y la verdad que tengo mucho que agradecer en nombre de mis compañeros de la orquesta montana al ayuntamiento y también lo digo aquí públicamente a Isidoro Albarreal porque la verdad que eso llevó esta propuesta al pleno y fue aprobada y o sea que sin él tampoco se hubiese logrado esto ahora mismo así que gracias al ayuntamiento y a él personalmente se las doy yo también llegamos a las 7 y media de la mañana la información continúa en la cadena SER nosotros volvemos con más contenido local en media hora será en el informativo de las 8 hasta luego gracias por llegar hasta aquí si te ha gustado este podcast suscríbete a nuestros programas y recomiéndanos a tus amigos así la comunidad de Radio Morón seguirá creciendo y con ella el mejor contenido local de Radio Morón y con ella adas Salud esta nuestra